buen día buen día cómo andan acá estoy con preguntarle les quiero mostrar lo campero que está está muy camperito mucha niebla para recorrer hoy 7 45 de la mañana y el hombre ya está listo para salir que viene qué grande qué prolijidad bueno más o menos tampoco para tanto bueno pregúntale te dejo tranquilo hermano